Y estamos en comunicación con Ana de la Loge, secretaria adjunta de ACMER, porque el gremio sostiene la no presencialidad como esta medida gremial. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Evangelina. Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Allí repasábamos lo ocurrido durante esta jornada y entonces esta decisión de ACMER de sostener la medida, ¿no? El Congreso de nuestra entidad el día viernes definió unánimemente sostener la no presencialidad en las escuelas entrerrianas. Esto se sostiene principalmente por nuestro gran compromiso del cuidado de la salud y la vida de todos los entrerrianos. Nosotros sostenemos y hablamos de no presencialidad en los modos que podemos y están avalados a nivel nacional. Queremos referenciarnos principalmente en el alto nivel de contagio, en el alto nivel de incidencia, la ocupación de las camas, las camas útil en la provincia y por eso sostenemos el cuidado de nuestros compañeros, de los estudiantes y de todas sus familias. Principalmente sostenemos que la circulación de las personas o lo que significa la circulación por las clases presenciales es muy importante y de gran relevancia en la circulación del virus. Esto no es un paro, es una medida que justamente lo que implica es que trabajen desde casa, ¿no? ¿La virtualidad se está garantizando? Sí, nosotros sostenemos que es no presencialidad, porque en verdad en muchos casos hay compañeros que también acercan los cuadernos a la escuela, acercan el material a los estudiantes. Claro, no es virtualidad. Porque también decimos que hay un incumplimiento del Estado por los recursos, por la conectividad y por los recursos para poder tener esas clases virtuales. Y hay muchas zonas en la provincia de Entre Ríos que están alejadas de donde hay conectividad y muchas escuelas rurales. En verdad, nuestros compañeros donde no hay conectividad, donde no hay posibilidad de las familias de los dispositivos, están llegando los trabajadores de la educación para ponerse en contacto de esas familias. Bien, el Consejo General de Educación ha pedido la intervención de trabajo. ¿Qué pueden expresar al respecto? Nosotros no tenemos conocimiento de que haya llegado, es nada más que información periodística. No estamos en conocimiento de lo que ustedes estaban expresando y que recién pude escuchar en las notas. De ninguna manera lo que contestamos es un paro. La verdad que la provincia de Entre Ríos tendría que reflexionar cómo cuida a sus familias y cómo cuida a los entrerrianos. Con un nivel de incidencia que supera el número de 900, 901 es el nivel de incidencia en esto, con alta ocupación de las camas UTI. Y en verdad, el cuidado de los entrerrianos debería ser uno de los compromisos del gobierno de Entre Ríos. Y sin embargo, continúa sosteniendo políticas que poca tienen que ver con el cuidado de los entrerrianos. Y podemos también decir que nosotros desde el día uno de la pandemia estamos defendiendo la escuela pública cuando nuestros compañeros están yendo a las escuelas, están acompañando a cada una de las familias. En verdad, tendría que hacer una reflexión y una acción en el cuidado de los entrerrianos, el gobierno de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué evaluación, qué análisis hacen respecto de la vacunación a docentes? Nosotros, la verdad que ha sido nuestra demanda insistente en todos los congresos y cada vez que nos expresamos que la demanda para nuestros compañeros docentes de la vacunación y también para todos los entrerrianos. ¿Se ha completado? En realidad, estamos muy contentos de que se haya comenzado este proceso, pero en realidad nos llega al 50% de los docentes con la primera dosis. Entonces, de esto no podemos estar hablando que la vacunación con primera dosis y no donde nos llega la totalidad de los docentes indique presencialidad en las escuelas. Ana de la Loya, secretaria adjunta de ACMER, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y un homenaje grande a todos los compañeros y en verdad que estamos con mucho dolor en estos días. Muchos compañeros, varios compañeros docentes han perdido la vida a raíz de esta pandemia como otros trabajadores. Vaya nuestro cuidado y la idea de ACMER, por supuesto, es el cuidado, la salud y la vida de los trabajadores. Muchas gracias. Hasta luego.